y por supuesto que nos encanta platicarte de las cosas del mundo y fíjate que hicieron una investigación bastante interesante, tú sabes que las redes sociales nos permiten hoy por hoy hacer investigaciones que bueno, independientemente de si cumplen con los rigores de una publicación oficial, si nos dan una idea de cómo es que están las cosas entonces, se hizo una investigación llamada Mujer, Poder y Dinero y aquí se descubrió el orden de las prioridades de las mujeres fíjate, la prioridad de la mujer, el número uno es dormir bien y dos, usar la tecnología antes de hacer el amor, y bueno, yo creo que esto es algo que definitivamente pone en choque a los hombres que los hombres seguramente están en otro sentido, ¿verdad? Esta encuesta fue hecha por una empresa de investigación que fueron cuatro mil trescientas las mujeres entre británicas, estadounidenses, chinas y brasileñas y otros países en las edades entre veintiuno a setenta años en un estrato socioeconómico medio y alto fíjate, los resultados dicen el sesenta y ocho por ciento de las mujeres prefieren una buena noche de sueño a las relaciones sexuales estas son las mujeres de Britania el setenta por ciento de los chinos la pregunta de setenta es cómo son tantos, ¿verdad? pero bueno el sesenta por ciento de las americanas dijeron lo mismo ¿no? es bastante alto el porcentaje las mujeres incluso prefieren tres meses sin sexo a pasar el mismo tiempo sin aparatos electrónicos o sea es prefiero no tener sexo pero que me dejen mi iPhone por las noches esto es en el cincuenta y nueve cincuenta y ocho cuarenta y cinco y cuarenta y un por ciento de la población y bueno si hablamos del dinero ¿no? el ochenta por ciento prefiere el dinero a tener relaciones sexuales ¿no? ya entendemos entonces por qué esta profesión ha existido desde el principio de los tiempos porque bueno el argumento es que sí pueden asegurar el futuro de su familia pero sabemos que entonces el sexo no es la principal prioridad y fíjate que sería interesante ¿no? porque a lo mejor y bueno yo lo he visto en la consulta ¿no? cuando pones el sexo en la primera prioridad es muy frecuente que los hombres suplementen las otras prioridades ¿o no? ¿o tú qué opinas Arturo? creo que esto es como relevante darnos cuenta que las mujeres no prefieren el sexo les encanta más el dinero dormir y la tecnología y los hombres también les gusta eso pero yo creo que primero el sexo ¿no? pues hay que poner en la balanza todo ¿no? tanto dinero y tanto sexo no los dos los dos entre más de los dos mejor es que ya no nos va a quedar tiempo para dormir mucho ¿no? pero bueno y eso también es cierto hay cuerpos que necesitan dormir para tener relaciones y creo que eso es importante también tenerlo presente por eso es que a veces a unos les va mejor en el mañanero y otros quieren el de la noche y luego cuando las parejas no coinciden y uno quiere en la noche y otro quiere en la mañana a veces se nos hace como muy sencillo decir ah es que tú nunca quieres o me siento rechazado o rechazada y no nos damos cuenta que los cuerpos funcionan diferente y que también hay que tener un buen descanso para poder tener un buen rendimiento ¿no? si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta ¡Gracias!